Hola, mi nombre es Bernardo Bobea y soy cuentacuentos. Y hoy quisiera contarles una historia del italiano Gianni Rodale. El comandador Mambretti se despertaba siempre muy temprano. Se ponía su tropa favorita para ir a trabajar. Pero lo que más le gustaba hacer todas las mañanas era pararse frente al espejo y peinar su larga cabellera. En realidad solo tenía tres peños, pero los cuidaba y los atesoraba como su gran fortuna. Se había conseguido un peine de caray y con él peinaba cada uno. Después salía de su casa y abría su cochera. Tenía 30 autos, prácticamente uno para cada día. El que quisiera, el que le gustara, del humor que amaneciera, escogía el auto. Y ese día se sentía con ganas de llegar a su trabajo en su Ferrari rojo. Se subía en él. Rápidamente estaba en la calle. Las viejecitas tenían mucho cuidado de no acercárseles ni de pasar cerca porque podía atropellarlas. La gente que andaba en bicicleta también, en cuanto escuchaba el ruido de su Ferrari, se alejaba lo más que podía porque si uno se le atravesaba, le pasaba por encima. Pero se tuvo que detener ante el semáforo en rojo. Mientras estaba ahí, parado, matando el tiempo, se le ocurrió preguntarle a su espejito retrovisor lo siguiente. Espejito, 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 decirme cuál es el auto más grande y más bonito de todo Milano. A lo que me espejo retrovisor, contestó. El auto más grande y más bonito de todo Milano es el del contable Giovanni. ¡Pamplinas, pamplinas, pamplinas! Y el contable Giovanni no sé que tenga auto. El comendador aceleró. Llegó a su trabajo. Se subió y se metió en su oficina. Dio una, dos y tres vueltas. ¡Contá lo de Giovanni! ¡Contá lo de Giovanni! ¡Contá lo de Giovanni! ¡Ven y cuá! ¡Ven y cuá! En ese momento, se abrió la puerta lentamente. Y entró una silueta encorvada. Y introvertida. ¡Comendador Manretti! ¡Comendador Manretti! ¡Comendador Manretti! ¡Comendador Manretti! ¡Mi abuela! ¡Comendador Manretti! ¡Mi abuela! ¡Comendador Manretti! El comandador Manreti no entendía nada porque entraba llorando Él tenía ganas de preguntarle cómo era posible que él, que él, que él Tuviera un auto más grande y más bonito que el suyo Y tenía la pregunta atorada en la lengua Pero el otro, el otro no dejaba de llorar Comandador Manreti, ¿se acuerda de mi abuela? Usted la conoció, comandador Recuerda que mi abuela le regaló un lindo, un lindo pastelito para su cumpleaños Pues mi abuela, comandador Mi abuela, comandador ha muerto, ha muerto Y por herencia me dejó un bocho, un bocho Y era verdad El comandador se asomó a la ventana y miró que estaba ahí Estacionado a un lado de su Ferrari, un pequeño bocho, destartalado Con arrojo En ese momento el comandador mandó a su trabajo al contable Y se quedó pensando cómo hacer para destruirlo Se lo corrió en la guerra Se fue rápido a su casa Abrió la cochera y se subió en un tanque de guerra que tenía ahí Claro que era dueño de un tanque de guerra Y lo condujo hasta el trabajo Y poco a poco le pasó por encima al bocho Una llanta se le reventó La otra también Las cuatro Los vidrios se rompieron Y aquel lindo bocho, destartalado y todo Pues quedó hecho una corte Y el contable se quedó sin algo A la mañana siguiente El comandador se despertó Se puso su ropa favorita Ese día tenía ganas de ponerse un saco amarillo huevo Con su corbata roja Fue en la cochera La abrió de par en par Y se subió en su jomer rosa Llegó al semáforo En rojo Con el tiempo que tenía de sobra Espejito, espejito Espejito, espejito Decirme cuál es el auto más grande y más bonito de todo Milano Comandador Mandretti El auto más grande y más bonito de todo Milano Es el del contable Giovanni Pamplinas, pamplinas, pamplinas Y el contable Giovanni no tiene auto Yo mismo destrocé su bocho Aceleró Llegó al trabajo Entró a su oficina Una, dos Contador Giovanni Contador Giovanni Venicua, venicua Contador Giovanni Venicua Se abrió la puerta Comandador Mandretti Comandador Mandretti Comandador Mandretti Mi tía Comandador Mi tía Comandador Mi tía Policarpa Comandador Mi tía Policarpa Comandador La que vivía en México Comandador ¿Se acuerdan? Le envió para su cumpleaños unos tamalitos Comandador Unos tamalitos de pollo Comandador Mi tía Policarpa Me tía Policarpa Muerto Comandadores Y por herencia Me regaló un caballo Era verdad El Comandador Se sumó a su ventana Y estacionado Al lado de su hummer Estaba un caballo El Comandador El Comandador no entendía Que pasaba Mandó al contador A hacer su trabajo Se quedó dando Sus vueltas Y se le ocurrió una idea Tomó su teléfono Y marcó un número Por favore Con la Gianluigi Por favore Con Gianluigi El famoso ladrón internacional de caballos Se contactó Con un ladrón internacional Especialista En robos de caballos Y esa misma noche El ladrón Entró a escondidas Hurtadillas A la casa del contador Y mientras esta dormía Mientras roncaba Le robó el caballo Y es que el contador Estaba tan encariñado Con el animal Que lo ponía Al lado de su cama Amarrado a la cabecera Ahí dormía el animal El ladrón Quitó el nudo Y lentamente Se lo llevó Con los ronquidos Del contador No escuchó nada A la mañana siguiente El comandador Se despertó No tenía ganas De ponerse traje Ese día Se quería ir a trabajar Con su pijama Peinó Sus adorados Tres cabellos En el baño Mirándose al espejo Y después Abrió la coche Y buscó un auto Para ese día No tenía ganas De tanques No tenía ganas De Ferraris Se subió En su motocicleta Deportiva Una viejita Cuando lo vio pasar Se escondió Una chica muy guapa Al verlo también Por si se atropellaban Y se paró En el semáforo rojo Espejito 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 Si el contable Giovanni No tiene auto Su oficina Una vuelta Contadora Giovanni Contadora Giovanni Vení qua Vení qua Vení qua La puerta Mi prima Mi prima Comandador Se acordará De mi prima Comandador Este salió un tiempo Con ella Prima Comandador Prima muerto Y la prima Por herencia Le dejó Al contable Giovanni Un triciclo Un triciclo El comandador Miró Que estacionado A un lado De la máquina De fotocopias Estaba un triciclo Ahí estacionado Con su campanita Y su apache dibujado La desesperación La desesperación Fue mucha El comandador Mandó al contable Que se fuera a trabajar Y no solo dio Una o dos y tres vueltas En su oficina Dio Hasta cuarenta Estaba tan desesperado Y no lograba entender Cómo era posible Que siempre Pasara lo que pasara El contable Tuviera un auto Más grande Y más bonito La desesperación Lo llevó a arrancarse Y se quedó Completamente Calvo A la mañana siguiente Muy tempranito Se despertó El contable Giovanni Se echó unas gotitas De agua fría En la cara Porque no le gustaba Bañarse Se puso Sus pantalones grises De toda la vida Su camisa gris De toda la vida Y su saco Del mismo color De toda la vida Además una bonita corbata Y de toda la vida Se subió en su triciclo Y pedaleando Pedaleando Se fue a la oficina La gente Al verlo pasar Le decía Buongiorno Contadora Giovanni Buongiorno Y saludaba Las chicas lindas De todo Milán Al verlo pasar Le decían Buongiorno Contadora Giovanni Buongiorno Y le mandaban un beso El contable Se sonrojaba tanto Y perdía la concentración Que casi chocaba Con un árbol Sin embargo Recobraba el camino Y llegó Al semáforo ¿Por qué no? Espejito Espejito Un voz muy varonil Que tenía el contable Espejito Espejito ¿Cuál es el auto Más grande Y más bonito De todo Milano? El auto Más grande Y más bonito De todo Milano Gracias a usted Contable Giovanni Gracias a usted Gracias a usted Gracias por ver el video